Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Ok, yo una bienvenida. Don Marcos, María Teresa, Nancy, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a dar unos segunditos en lo que se incorporan sus demás compañeros. Hoy es doce, ¿Verdad? Sí, hoy es doce. Hoy sí me ha dado duro la gripe. Vamos a ver. Osman, bienvenido. Rafael, bienvenido. Muy bien, vamos a iniciar. Vamos a ver por acá. Así es, Nancy. Sí, la verdad que sí necesito ya este un té por lo menos para calmarme ya la gripe, aunque todavía estoy con medicamento, pero por acá estamos vivos, pero a medio. Creo que se me notan los ojos, ¿Verdad? Los ando bien chinitos, la verdad. Pero, pues, ni modo, ese este es el los gajes del oficio, ¿Verdad? Entonces, no. Tenemos que trabajar sea como sea de esta manera para que podamos seguir sin ningún problema. Les comparto mi pantalla de presentación. y me confirman si la ven, por favor. Sí, se ve. Ok, excelente. Gracias. Muy bien. Vamos a comenzar el día de hoy con el con la presentación, ¿Verdad? Recordando siempre nuestra línea de aprendizaje. Vaya, tanto que me lo me lo están ofreciendo que solo por eso voy a ir mañana a San Salvador a ver quién me dice. Ahí sí quiero ver. Vaya pues, Francisco. Objetivo. Hola. Ah, sí, ¿Verdad? Nancy, sería bueno por ahí y llegarnos ahí al al Urdes Colón. Muy bien. Desarrollo del contenido, demostración, consultas, y cierre. El tema de hoy es bien sencillo, pero está dividido en dos partes, ¿Verdad? Pero no solamente vamos a ver lo del tema de hoy, que es bien sencillo, igual que el de ayer, sino que también vamos a ir viendo otros temitas por ahí, ¿Verdad? Entonces, por si se recuerdan, ayer hicimos varias cosas bien bonitas, ¿Verdad? Este, ¿Cómo les quedaron las interfaces o las portadas? Ahí me mandan, por favor, una captura. Háganlo ahorita, tenemos todavía tiempo. Hagan el favor de abrir el archivo de ayer en el que trabajaron la los hipervínculos y quiero que me manden aquí en el chat de Zoom. La captura de pantalla de de la portada, ¿Sí? A ver cómo les quedó. Quiero verla, por favor. En todo eso. Me regreso a la página dos, a la última. No sé qué hice. ¿Cómo así, Nancy? Me explica para poderle ayudar. Ah, muy bien, le quedó muy, muy bonito, eh, Susana. Ajá. Ahí estamos. Excelente, excelente. Vaya, eh, lo que tiene que hacer, Nancy, es que en ingresos habían dos íconos, el de la casita y el de las flechitas hacia adelante. Entonces, las flechitas hacia adelante tenía que vincularla de ingresos con egresos. En egresos habían tres íconos, la casita, la de retroceso y la de adelante. La de retroceso la tenía que vincular a ingresos y la de y la de adelante la tenía que vincular con reporte. Ahora, el reporte también iba a tener tres íconos, la de la casita, la de la flecha hacia adelante y la de la flecha hacia atrás. La flecha hacia atrás la iba a vincular con egresos y la flecha hacia adelante con gráfica. Y por último, gráfica iba a tener dos íconos, la de inicio y la de retroceso. La de retroceso, como estaba en la en la hoja de gráfica, iba a retroceder a reporte. Así era la lógica del, de ese curso, de ese, de esa vinculación. Veamos. Ajá, sistema contable, muy bien. Ajá. Muy bien, Javier. Solamente que la imagen le quedó muy pequeñita y la puede ampliar más, ¿Verdad? Y le faltan los nombres por debajo de los íconos, ¿Verdad? Para que las personas puedan identificar. Veamos ahí, Nancy. Jack Sprite y Sia. Muy bien, se ve bastante bonito, ¿Verdad? La imagen del cachorrito, como es una prueba, no hay ningún problema, pero ya en una cuestión un poco más seria, podría ir el logo de la empresa, ¿Verdad? Sí, muy bien. ¿Cómo agrego texto, ingeniero? ¿Hola? ¿Cómo agrego ingresos y egresos? Clic derecho. No, para agregarle texto a, 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 a cada imagen por, 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 de estas. Sí. Sí, sí. Vaya, acuérdese que aquí tenemos, en el menú insertar, tenemos una opción que dice, eh, WordArt. Entonces usted le da click y le pega, ¿Verdad? Le aparece un texto y usted modifica el texto y ya le queda. Le puede bajar tamaño y todo eso. Eh, ¿Quién me mandó este? Quiero ver, eh, este creo que es de, ah, ajá, este creo que de, este es el suyo, ¿Verdad, Susana? Solamente le faltó alinear los textos, mire, porque están, están desalineados. Veamos el de, ah, mire el de Osman, el de Osman, ¿Verdad? Ah, usted le cambió el ícono de gastos, está bien. Ajá. Muy bien. Sí, se, se, se ve bastante, bastante bien. Veamos, este ya lo vimos. Este quiero ver. Lo mismo, ¿Verdad? Hay que alinearlos para que se vean, para que se vean mucho mejor. Eso, si gustan, lo volvemos a retomar ahora. Ok, muy bien. Excelente, está bastante, eh, bien, eh, los trabajos, solamente algunos detallitos. Tal vez hacemos, eh, una demostración sobre las alineaciones el día de hoy. Vaya. Porfa. El tema de hoy, bueno, Francisco, el tema de hoy es seguridad en libros de Excel. Uno, vamos a ver una forma de proteger o darle seguridad a nuestros libros y hojas de cálculo. y, eh, el día de mañana también vamos a ver otra, eh, la otra parte de la seguridad en los libros de Excel, ¿Verdad? Entonces, este tema está, eh, dividido en dos, eh, en dos sesiones, porque sí es, eh, es mucha información para una sola sesión, entonces, por eso se ha hecho de esa manera. Seguimos. El objetivo de la sesión trece es implementar la protección de la información, tanto de libros como de hojas de cálculo para restricción y manipulación indebida de los datos contenidos en ellas mediante el procedimiento correspondiente. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es aprender a proteger la información ¿Verdad? Eh, eh, si se veía el que, Joana, este tema de seguridad o de qué. Ah, ok, muy bien. Vamos a, a continuar entonces. Muy bien, realmente que la, eh, vamos a ver ahorita lo que es proteger archivo de Excel con contraseña. La información que guardemos siempre en nuestros archivos de Excel, eh, bueno, cuando uno los trabaja, uno los considera de mucha importancia, y realmente Excel nos permite proteger un libro de varias maneras, de modo que solo aquellas personas que tengan acceso a esa contraseña, puedan tener acceso a los datos. Puede ser tanto a la vista como a la manipulación. El día de hoy vamos a trabajar con la manipulación. ¿Ok? O sea, vamos a ver si, vamos a restringir la manipulación de los datos de Excel. ¿Ok? Entonces, existen diferentes tipos de seguridad que podemos aplicar a nuestros libros de Excel. El primero y básico de todos es la protección de una hoja. Veamos. Proteger una hoja de un libro de Excel. Para impedir que se hagan, oiga bien, cambios en los datos de una hoja, podemos protegerla con contraseña. Para ello, debemos ir a la ficha revisar, y en el grupo cambios, aunque a algunos les va a ser diferente ese grupo, pulsar el botón proteger hoja, que es ese ícono que ven en este momento. Vean, en la ficha revisar, en el grupo cambios, vamos a encontrar estos dos botones, proteger hoja y proteger libro. ¿Ok? Aquí hace falta un tercer comando que nos va a servir, ya van a ver de qué maneras más grandes nos va a servir ese, ese, esa parte. ¿Ok? Si combinamos la validación de texto con la seguridad, estamos creando un archivo de texto, boom, créanmelo, un archivo de texto extraordinario, un archivo de datos, perdón, un libro de Excel extraordinario con protección y con validación, ¿Sí? ¿Por qué? A ver, hay veces de que nosotros, bueno, esto podrá suceder, no sé en qué ámbito laboral ustedes se encuentran, pero digamos en un ámbito educativo, por ejemplo, imagínense que yo soy el director, o bueno, soy el administrador de la de registro académico, por ejemplo, y yo soy el encargado de acumular, no tenemos un sistema web para que los docentes, aunque obviamente casi la mayoría hoy sí lo tiene, pero digamos que no lo tenemos, entonces yo le tengo que dar un archivo de Excel a cada docente, de cada materia, de cada grado, entonces eso se me hace mucho trabajo estar recolectando, entonces lo que uno hace es entregar una planilla con el máximo de estudiantes, entonces uno le dice a los diferentes docentes, mira, aquí le va su archivo, llenen el colector, después me lo reenvían por correo, pero ¿Qué tal si usted se lo manda, se lo manda libre? Cada docente le va a mandar algo totalmente distinto. Entonces, para evitar eso, nosotros le damos un libro protegido, con contraseña, y le validamos sólo los campos que necesitamos que nos devuelva con la respuesta. Ya voy a hacer un pequeño ejemplo. Entonces, en conjunto con la seguridad de la hoja y la validación, porque yo le puedo mandar solamente profesor, le vamos a decir un ejemplo, imagínense, yo le digo Osman, Marcos y Joana, vaya, ustedes son mis profesores, solamente ingresen notas, ¿Sí? Solamente, entonces yo les mando el mismo archivo a los tres, porque los tres les dan, les dan clases al mismo grupo, entonces se lo mando a Marcos, a Osman y a Joana, pero solamente tienen la oportunidad de modificar los campos de las notas, los nombres y las y los campos calculados que aparezcan en el sistema de Excel, no lo van a poder modificar. No sé si me doy a entender con el ejemplo. Sí, yo comprendo, porque ya más o menos lo he trabajado. Ok, gracias Joan, ¿Alguien más? Se logra comprender este tipo de juego, por eso les digo que cuando uno aprende a manipular Excel, uno aprende a ocupar casi todo, casi todo. Veamos. Muy bien, cuando nosotros ya le damos clic a al comando proteger hoja, nos va a aparecer esta ventanita, miren. Proteger hoja. Sería tan amable, Joana, de ayudarme con la lectura de esta diapositiva, por favor. Voy. Se mostrará el cálculo de diálogo proteger hoja, donde deberemos especificar una contraseña. Las opciones que aparecen seleccionadas de manera predeterminada son seleccionar celdas bloqueadas, seleccionar celdas desbloqueadas. Lo que ambas opciones indican es que les estaremos dando permiso a los usuarios de seleccionar y copiar las celdas de la hoja. Si quitamos la marca de esta caja de selección, entonces nadie podrá seleccionar las celdas sino solamente ver la información en pantalla. Muy bien, entonces lo que estamos haciendo ahí es controlando la manipulación, o sea que si se los si le quitamos eso, ¿Qué pasaría, Osman? ¿Qué pasaría si le quitamos estos dos chequecitos a esto y le damos contraseña y le damos aceptar? ¿Qué creen que pasaría? ¿O qué le estaríamos diciendo a Excel con respecto a nuestra hoja de cálculo? No, Nancy, es todo lo contrario. Le estaríamos quitando la edición, o sea, ni va a poder ni seleccionarlas ni las bloqueadas ni las desbloqueadas, o sea, solamente va a ser de lectura. Ahora, ¿Se comprende? Si le quito estos dos chequecitos el Excel me va a quedar como un PDF, vaya. ¿Sí? Como un PDF. Alguien que solamente va a entrar lo va a ver pero no lo va a poder modificar. Ni siquiera le va a poder copiar, seleccionar y copiarlo porque se lo restringimos quitándole estos dos chequecitos. ¿Sí? ¿Estamos? Sigamos. Ay, Dios, no van a... Y usted le va... Después le va a tener que mandar la contraseña, Nancy. Sí, María, esos ya vienen por defecto. Así, eh... Esos... Esas dos opciones vienen por defecto, así que... Si usted va a permitir... Fíjense. Si usted le pone seguridad a un libro y... las bloquea, es solamente para que las lean. Entonces, hay que quitar estos dos chequecitos. ¿Para qué? Para que las personas solamente puedan leer y cuando quieran seleccionar no van a poder. ¿Sí? Estamos. Ahora, de nada me sirve protegerlo con las bloqueadas si se va a poder copiar. Yo puedo seleccionar los rangos de celdas y me lo llevo a otro Excel y le doy pegar y me va a funcionar. Voy a poder modificar los valores, pero en otro Excel, no en el que me han dado. ¿Sí? Obviamente que al pulsar el botón aceptar se solicitará confirmar la contraseña. Es decir, vamos a tener que poner la contraseña dos veces. Entonces, Excel cambiará el estatus de la hoja a protegida. Ahora bien, ya que protegimos el libro, hicimos todo lo que teníamos que hacer, bla, 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 se lo mandamos, se lo mostramos a diestra y siniestra, ¿verdad? Entonces, me han dicho, mire, gestiona el cambio de un campo o de un dato porque está equivocado. Entonces, me mandan por correo, mire, fíjese que en el documento llamado tal que lo mandó a nosotros, hay un dato, voy a poner un ejemplo, imagínense que sea, Osman me dijo, que en la lista de la nómina de estudiantes hay dos niños que el nombre no está correcto o entonces, como esos son campos que están bloqueados para mis mis este docentes, me lo tienen que hacer saber a mí que soy el administrador de la del área de registro académico. Entonces, como soy yo el administrador de los archivos, soy yo el que los hizo, soy yo el que los programó, por decirlo así, entonces, me tienen que decir a mí, mire, fíjese que aquí le puso José Marcos y es José Mario o mire, fíjese que él se llamaba, se llama, aparece como Joan, Joan Antonio y es Yoalmo Antonio, entonces hay que hacer cambios, entonces, eso lo hace ¿de quién? El administrador de registro académico, porque los profesores no pueden cambiar, ahora lo que dice Nancy, cambio de nota, por ejemplo, eso sí lo pueden hacer ustedes, porque ustedes tienen permiso solo para agregar notas, ¿sí? Correcto, imagínese Nancy que usted necesita enviar para todos sus compañeros una nómina por ejemplo consultando las horas extra para corroborar la lista que tiene recursos humanos y contabilidad con los que los trabajadores se recuerdan, puede ser que alguno diga, mire, yo hice once y en el que ustedes tienen tiene doce, entonces, para corroborar o cuadrar, porque eso es importante, ¿verdad? Pero obviamente eso sería en casos extremos porque se supone que para eso hay mecanismos, ¿verdad? Los de huella, la firma, aunque la de la firma es obsoleta ya prácticamente en los libros de registro de asistencia, ¿verdad? O este, ¿cómo se llama? O tarjeta o marcado o PIN como ustedes quieran verlo. Entonces, pero digamos que un ejemplo, llevan lo del libro, entonces, este, quieren verificar, ¿verdad? Entonces, les mandan a ustedes, miren, díganos de qué horas a qué horas estuvo en tales y les mandan un archivo de Excel, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Que, obviamente, todos van a tener el mismo archivo y todos lo van a regresar, ¿verdad? Entonces, esos campos sí son modificables porque son los campos permitidos para ustedes modificar, ¿verdad? Entonces, ahora bien, para proteger la hoja, ¿verdad? Obviamente, para modificarla, tendría que venir yo como administrador y sin que tengo las contraseñas, venir aquí nuevamente a la ficha revisar en el grupo, ¿cuál era el grupo? El grupo era cambios, supuestamente, ¿verdad? Y buscar, ya no va a estar proteger hoja, como lo tengo protegido, ¿en su lugar qué va a aparecer? Desproteger hoja, mira, entonces le vamos a dar un clic y Excel solicitará nuevamente la contraseña para permitirle quitar el bloqueo que tenía anteriormente y poderlo manipular y editarlo nuevamente, ¿sí? Entonces, se realizan las modificaciones necesarias a la hoja y se vuelve a proteger de ser necesario, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? O sea, ¿de qué desproteger hoja, ingeniero? Solo lo puede ser la persona encargada, digamos. La persona que creó el archivo y que le creó las contraseñas con la protección de Excel. Ok. Son archivos propios de él, entonces, digamos, no, no es, imagínese, es una, es un archivo institucional o algo así. Correcto, así como usted lo menciona, imagínese que yo soy el gerente y ustedes son, voy a volver a tomar los nombres, disculpen, Marcos, Osman, Johanna, y ellos son los gerentes generales de unas sucursales y yo necesito que ellos me manden nómina, entonces yo les mando un archivo protegido donde solamente van a poner los nombres de las personas y los sueldos base y todo lo demás se va a generar de forma automática. Por eso les digo, luego ellos me van a retornar la nómina y yo voy a desembolsar. No sé si se va entendiendo el, entonces Marcos, Osman y Johanna solamente van a poner los nombres y los sueldos y el Excel va a complementar todo lo demás. Ya vamos a hacer el ejemplo para que ustedes, para que ustedes me entiendan un poquito y lo vamos a hacer con algo corto y ustedes lo van a hacer un poquito más sofisticado. Muy bien, ahora vamos con el tema proteger un libro de Excel y por acá se vuelve algo más interesante. Veamos que me mandó aquí Johanna dice algún formato para la contraseña Ah, para la contraseña se refieren al nivel de seguridad o a qué? Veamos estoy haciendo un ejemplo me dice Johanna veamos Johanna le está poniendo la contraseña ajá pero cuando usted intenta modificar le dice que las celdas están es que sí vaya esto que usted ha hecho Johanna es solamente para que las personas vean ajá sí sí ya le explico eso vaya Johanna lo que usted ha hecho es crear un archivo protegido contra escritura sí correcto ahí no es que eso es lo que acabo de explicar con esta primera opción con lo que usted acaba de hacer Johanna le voy a mostrar a los demás ella ha le ha protegido este esta hoja sí entonces al protegerla solamente de lectura toda sí estamos Johanna es de lectura sí estamos ahí con eso entonces ni lo va a poder modificar pero sí va a poder seleccionarlo y copiarlo ¿por qué? porque usted en la en la en la captura que me mandó al inicio usted le dejó seleccionar celdas bloqueadas seleccionar celdas desbloqueadas o sea que yo podré venir y seleccionar todo esto le doy copiar y me lo llevo a otro excel y lo puedo pegar ¿sí? estamos y le y usted con todos los chequecitos que le ha puesto le ha permitido formato de celdas formato de columnas aplicar formato a las filas insertar columnas insertar filas insertar hipervínculos usar tabla dinámica y gráfico dinámica o sea que todo lo que le marcó es lo que está permitido con la hoja pero ahorita al protegerla usted la dejó como modo lectura ¿estamos? entonces solamente es para eso ahora Nancy respondiendo a su pregunta lo mínimo lo mínimo que usted le puede poner a una de contraseña a una hoja de Excel son tres creo que tres caracteres es lo mínimo si no mal me recuerdo ahora bien si es conveniente que antes de poner la contraseña yo recomiendo que usted tenga un archivo privado por ahí la partida secreta le llamamos nosotros en Excel si le llamamos la partida secreta de las contraseñas en donde usted establece un archivo con el nombre del documento la ubicación del documento y la contraseña esto es una buena práctica si se los puedo mostrar como en Excel si imagínese que usted tiene aquí por ejemplo voy a crear acá si nombre archivo ubicación y contraseña si digamos que el nombre del archivo es notas punto xls la ubicación escritorio pc y la contraseña ahí es donde viene lo que yo les mencionaba que por lo menos tiene que ser ocho tres caracteres mínimo verdad y ocho caracteres como a conveniencia la mayoría usan eso ocupan una letra mayúscula al menos una minúscula verdad al menos un número y al menos un símbolo miren y ahí tengo los ocho caracteres y ese es el que me estaría sirviendo a mí si le voy a quitar mi pervínculo sí entonces ya minimizo y me voy a excel y le pongo la contraseña entonces ya tengo ahí guardado un archivo de excel con mi historial de contraseñas sí esto también esto también es válido para cuando alguien tiene muchos correos electrónicos sí es de Hacienda la partida secreta llena de gastos varios correcto así le llaman ellos como tal pero yo digo partida secreta de contraseña sí entonces es eso más que todo entonces tiene que llevar ocho caracteres máximo para hacer una buena contraseña con al menos una mayúscula al menos una minúscula al menos un número y al menos un signo sí ustedes saben que las mayúsculas de la A a la Z de la A a la Z las minúsculas del cero al nueve los números y los símbolos que yo siempre ocupo para contraseñas son eh arroba permítame signo signo de número dólar y porcentual así que tienen mucho material para hacerlo por ejemplo podríamos hacer una ahorita THJ numeral cero nueve ocho V por ejemplo esa sería una buena contraseña si tiene TH la T y la V son mayúsculas la H y la J le llevo cuatro el símbolo cinco y tres números son ocho esta es una contraseña de nivel alto bueno profe ¿por qué es de nivel alto? ah primero ¿por qué? para que un robot pueda identificar mi contraseña ellos tienen un mínimo de ocho imagínense haga hagamos lo siguiente hagamos permutación y combinación sí aquí tenemos ocho ocho diferentes formas pero si fueran letras pero ahí hay que ver las letras mayúsculas las letras minúsculas ¿cuántas tienen cuántas letras tiene el abecedario veintiséis o veintisiete verdad sin incluir la ñ permutemos veintisiete para mayúsculas y veintisiete para minúsculas y permutemos diez para los números y permutemos aquí cuatro para los símbolos cuántos cuántas combinaciones se van a generar y un robot tiene un límite de combinaciones entonces a lo mucho que el robot pudiera llegar a permutar sería esto por eso le piden a uno no abre la caja fuerte el robot no no el decodificador no va a llegar a tanto tiene límites todavía hasta este hasta el sol del día de hoy todavía hay límites con respecto a eso entonces el descifrador o decodificador no va a llegar a cumplir los ocho espacios de caracteres por eso es que le piden a uno mayúscula minúscula símbolo y número sí se comprende esto o sea que una clave normal si se podría o sea que si yo pongo carlos ochenta y cuatro el robot fácilmente lo va a encontrar pero si yo le agrego carlos ochenta y cuatro y le agrego una arroba y le agrego dos letras por ejemplo ya esto dos cuatro seis ocho aquí perdón tres seis hasta aquí llegaría y estas tres ya no las podría encontrar porque él tiene un nivel de permutación de hasta ocho caracteres pero imagínense y eso es de ocho caracteres pero de la gran cantidad de elementos por buscar o sea él tiene que probar imagínense le voy a poner un ejemplo imagínense que esta es mi contraseña el robot que va a empezar primero va a poner toda la línea A luego toda la línea A pero la última le va a poner B luego C luego D luego E hasta la Z en minúscula luego va a empezar todas las A con mayúscula sí y tiene que empezar a permutar A B y C con minúsculas hasta lograr llegar a la letra a la ocho a la octava letra que sería esta pero esta no es una letra es un número entonces por esa razón es que se convierte en una contraseña de alto nivel cuando tenemos combinaciones de números en mayúscula perdón letras en mayúscula y en minúscula números y signos ¿sí? ¿preguntas? ¿se comprendió Francisco? sí muy bien ingeniero ok vamos ahora con proteger un libro de Excel esto protege toda la estructura es lo que quiero que aclaremos vamos a proteger ahora la estructura otro tipo de protección que podemos aplicar como lo dice la presentación es el de proteger un libro en Excel lo cual significa proteger su estructura mira aquí dice estructura es decir al proteger un libro nadie podrá insertar nuevas hojas modificar las ya existentes se entiende eso o sea que imagínese que yo le mando un libro con cinco hojas y Osman quiere Osman ahí va a disculpar y Osman quiere agregarle una sexta hoja como está protegido contra estructura entonces él no va a poder por más que le quiera dar el signo más ahí para agregar una nueva hoja es importante notar que proteger un libro no impide modificar las celdas oiga esto o sea puedo modificar puedo proteger la hoja contra estructura pero todas las hojas prácticamente al menos que no le haya dado proteger hoja se pueden modificar ¿se comprende esto? ¿se comprende? ok entonces para proteger las celdas tendríamos que aplicar adicionalmente el método anterior que es proteger hoja y luego el método de proteger libro ok para proteger un libro debemos seleccionar el comando proteger libro ubicado en la ficha revisar en el grupo ¿cuál era el grupo? ¿alguien se recuerda? pero es el comando proteger libro el Excel mostrará el cuadro de diálogo proteger estructura y ventanas y tiene que estar con el chequecito estructura mire luego le ponemos aquí la contraseña le damos a aceptar y nos va a volver a pedir la misma contraseña y le damos a aceptar y listo Excel ya estaría protegido con con contraestructura ¿sí? esta diapositiva que está acá me la voy a saltar porque quiero que averigüen qué pasaría si seleccionamos en la caja de selección ventanas eso les quedaría como de tarea a ustedes para averiguar ¿ok? ¿preguntas? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? Comencemos con la práctica, por favor. Gracias. 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 Uy, perdón. Bueno, hagamos la siguiente tablita, por favor. Ocho ochenta y seis. Vamos a poner aquí ocho ocho y seis. Y le vamos a dar ajustar texto. Ah, no era eso. Muy bien. Vaya, imagínense que yo soy el de registro académico, como les estaba mencionando. Sí. Entonces, yo voy a generar ocho ochenta y seis. Eso también. Ocho ochenta y seis. ¿Cómo se llama? Cuando le ponemos la letra B, ¿me ve qué significaba? Lo que decíamos era. Bueno, muy bueno. Ajá, pero concepto. Esto. Se me había olvidado la palabra. Concepto. Le ponemos un concepto al estudiante, ¿verdad? Entonces, esto que voy a hacer ahorita, fíjense. Esto. Ustedes lo van a hacer ahí tranquilamente. No, no se vayan a preocupar. Vaya. Vean. Cada uno de estos que están aquí se debe de multiplicar con su nota respectivamente acá y luego sumarse. Sí. Y aquí vamos a usar un sí. Vamos a hacer esto primero y esto luego le vamos a dar la protección. Vean. Si gustan, pongan mucha atención ahorita para que después lo hagan ustedes sin ningún problema. Primero vamos con la nota final. Miren. Igual. Vamos a multiplicar esto por. ¿Por quién? Por el 10 por ciento y le vamos a poner F4 más esto por esto y le damos F4. ¿Por qué le estoy poniendo F4? ¿Quién se recuerda? Referencia absoluta. Correcto. Porque estamos fijando, ¿verdad? Miren. Estoy con la prueba objetiva al final y fijamos. Miren. Miren. Y ahí está. Le vamos a poner de una sola vez con estilo una cifra después del punto. Ahora, aquí vamos con un sí. si la nota. Si la nota. Si lo que está ahí es mayor. Ay, permiso. No quiero. A ver. Señor, este teclado me va a matar. Ay, no, no, no me funciona. Vaya. Si esto es al noventa y dos. No, no me funciona. No. Voy a tener que ir a. Es al sesenta y dos o sesenta y cuatro. Sí, es que eso al sesenta y dos, pero no me está funcionando el teclado. Sí. Si este valor es al sesenta y dos. No me funciona. Fíjense. Ay, no queda. Cólera esto. La vieja confiable. Sí, la verdad que sí nos toca. Ah, 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 aquí está mayor. Ajá, sesenta y dos es. Ven. Si el sesenta y dos es eh. Aquí sería. Es mayor. Ay, no sé. A nueve. A nueve. Entonces, ¿qué le va a poner? E. ¿Verdad? Si no. Voy a seleccionar esto. Vamos a poner otro sí. Si este valor es mayor a ocho. Eh. Que le ponga. Eh, mb. Si no. Si. Si. Si este valor es mayor a siete. Que le ponga. Eh, b. Si no. Otro sí. Este valor es mayor a seis. Que le ponga. Eh, r. R. Sí, ¿verdad? R. R. Ajá. Y si no, que le ponga mb. Uno, dos, tres, cuatro. Veamos. Y ahí está. Ah, es que con esto del de. Ah, es que como les comento que tengo nueva. ¿Cómo se llama? Y aquí estaría bien o estaría mal. ¿Qué dicen ustedes? Tendría que ser. Ah, perdón, mb. Le puse. Y oye, qué raro, dije yo. Vaya. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Vaya, voy a mostrar la primera. Vaya, esta es la primera. Tres. Tres. Ajá. Ya. Y la segunda es esta. Un cuatro años. Sí. Ok, miren. Estamos. Ahora, miren lo que vamos a hacer. vamos a proteger esta hoja nos vamos a revisar y aquí está proteger les decía que tenían nombres diferentes, ¿verdad? así que tenían que tener cuidado ¿sí? vamos a proteger la hoja primero toda esa hoja, porque solamente una tengo mira, le doy click y le voy a poner la contraseña más complicada del mundo ¿verdad? entonces ahí les dejo mi contraseña más importante, uno, dos, tres cuatro, cinco, seis le doy a aceptar y me vuelve a preguntar, miren, y se la vuelvo a colocar y le doy a aceptar, miren ahora ya no dice proteger sino que dice desproteger, pero miren yo puedo seleccionar pero a la hora de escribir algo no puedo, miren, ¿ven? ¿sí? ¿se entiende esto? ni aquí puedo venir a modificar, ¿ven? ¿sí? porque solamente el siguiente es de lectura ¿sí? muy bien eso está fácil, ¿verdad? ahora proteger libro digamos que yo tengo aquí solamente una hoja le voy a dar proteger libro contra estructura la misma contraseña, miren la misma contraseña uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis aceptar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis aceptar mira y no pasó nada de lo común ¿ve? sigue protegida contra la hoja y sigue protegida con el libro ah, de puedo insertar ni insertar puedo, mira porque ni ese permiso le di en el primer paso María Teresa miren ni mover ¿ve? ¿ve? ahora le di proteger libro ahora cuando quiera aquí vea miren le estoy dando a diestra y siniestra y no puedo ¿ve? le estoy dando clic y no puedo ¿por qué? porque está protegido el libro miren ¿sí? estamos pero aquí surge el tercer elemento miren le voy a dar clic acá la voy a desproteger voy a desproteger el libro miren y voy a desproteger la hoja ¿sí? para que ustedes vean ahora sí miren ¿vean? hoy sí puedo eliminar ¿vean? ¿sí? porque ya está desprotegido ahora bien truco ojo con esto les voy a enseñar este truquito por favor póngale mucha pero mucha atención cuando usted necesite que entregar un documento a una serie de personas y que esas personas rellenen lo que usted les está pidiendo específicamente lo van a hacer de esta manera póngame mucha atención este es un tip para la vida nos vamos tengo la tabla está desprotegida la hoja está desprotegida el Excel el libro está desprotegido todo está como que si lo acabo de hacer me voy a ir a revisar en revisar le voy a dar proteger perdón editar permitir editar rangos perdón miren le voy a dar un clic y en esta ventanita ¿sí? voy a seleccionar el rango de los datos que quiero que solamente eso se puedan modificar de ahí lo demás no lo puede tocar poniéndole una contraseña pero antes de eso voy a cambiarle voy a seleccionar esto ¿se recuerda lo que les dije de la validación ¿verdad? lo voy a cambiar a números voy a poner un número por ejemplo ¿sí? y que tenga por lo menos dos cifras después del punto miren que me aparezca así ¿ven? voy a seleccionar esto datos validación y en cualquier valor le voy a decir decimal entre 0.0 y 10.0 porque son notas entonces estoy validando que no me le voy a poner un 11 por ejemplo ¿qué tal si le pongo un 11 aquí? miren ahí me le está dando 1.1 pero la nota máxima es 10 o sea que le estoy dando 10 centésimas más entonces por eso no puede llevar ese valor entonces aquí restringimos con la validación diciéndole va a permitir un decimal entre 0.00 y 10.00 miren y le voy a aceptar hoy sí hoy le voy a dar seguridad ¿ven? me voy a venir a revisar hoy sí permitir editar rangos fíjense bien y le voy a decir nuevo y me aparece el rango 1 y aquí le voy a poner yo un título se va a llamar agregar notas esto esto puede ponérselo o no puede ponérselo no hay ningún problema pero aquí donde dice correspondiente a las celdas le voy a dar un clic mira y voy a seleccionar todo esto mira se está fijando regreso a la ventanita y le doy clic y ahora le pongo la contraseña la contraseña va a ser la infalible solo que a la inversa 6 5 4 3 2 1 mira le doy a aceptar y me la vuelve a pedir 6 5 4 3 2 1 y aceptar y me regresa a la otra ventana ahora que ya tengo el rango de datos que si se van a poder modificar con una contraseña ahora vean lo que voy a hacer proteger hoja miren y aquí le voy a poner otra contraseña 1 2 3 4 5 6 le damos le vamos a quitar todo esto para que no se pueda ni siquiera seleccionar y le damos a aceptar 1 2 3 4 5 6 y le doy a aceptar ahora fíjense permítanme quiero ver si funcionó ay no me desprotegió todo se lo vamos a dejar activado mejor se lo vamos a dejar activado ya vi porque no me dejó 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ok hoy si miren si ustedes se fijan voy a intentar mover esto para acá no se puede miren voy a intentar eliminar esto no se puede pero aquí si yo intento escribir vean lo que me va a pasar voy a poner un 8 miren lo que me aparece acá desbloquear rango dice la celda que intenta modificar está protegida con contraseña entonces me pregunta escriba la contraseña para modificar esta celda entonces se la voy a poner 6 5 4 3 2 y 1 y le doy a aceptar y ahora si puedo poner una nota miren y podré ponerlas en las demás si miren pero podré modificar esta no miren entonces ya aquí yo puedo poner 7 80 5 40 9 50 7 8 6 7 8 en la actividad 9 9 si pongo un 98 miren porque me equivoqué miren era 9 80 10 11 no puedo miren vean si se fijan ahora la tarea todos tuvieron entre 8 y 9 miren y en la prueba objetiva sacaron 7 50 6 70 8 90 5 40 y 9 90 miren pero ahora yo podré modificar acá miren nada puedo modificar algo de acá nada simple y sencillamente puedo con las notas inclusive esto de acá si yo vengo para acá vean ni puedo ponerle ni nada ni negrita ni tipo de letra bueno tipo de letra nada le puedo modificar si así que vean como se hace esta tabla así que esta tabla ustedes me la van a bloquear la tarea es la siguiente miren van a hacer esta actividad la van a terminar pero quiero que por favor aquí hay solamente 5 estudiantes ustedes lo van a hacer para 10 estudiantes o sea tienen que haber 10 estudiantes acá solamente van a complementar esto ¿verdad? eso está fácil ¿sí? estamos se comprende la tarea ahora puedo desproteger miren me voy a venir aquí a revisar desproteger hoja pongo la contraseña ¿sí? y ahora en editar libros le puedo dar aquí eliminar aplicar y aceptar y hoy sí todo está todo se puede modificar miren ¿sí? preguntas la tarea es terminar esta tabla con 10 estudiantes aquí hay 5 nada más ¿sí? preguntas ¿sí? ok Joana excelente se ha comprendido Joana lo que me interesa ahorita diga diga Francisco hola podría poner la fórmula nuevamente les di tiempo para que le tomaran captura Francisco veamos la de la nota final el concepto vaya la del concepto es un sí y aquí háganme un favor ustedes agreguenle el signo igual miren sí por favor para que se incluya el número de la condición en la evaluación ¿sí? por favor es mayor o igual ¿ok? ¿sí? ¿preguntas? ¿dudas? este sería el ejercicio trece ¿verdad? ¿usted cómo me lo va a mandar? ¿usted le va a poner seguridad? así como lo acabo de hacer yo solo a esta hoja María Teresa ahí está ya les había dicho de que ya se los había puesto esta es la tercera vez ¿verdad? ahí está ya le tomaron captura ¿sí? hola hola ok excelente muy bien entonces recuérdense terminar esto la seguridad que le van a dar a esto es que solamente esto se va a poder modificar quiero que la contraseña me la escriban acá ¿vean? Nancy Nancy tómele captura por favor ¿ya? ok muy bien entonces nos vamos a quedar hasta acá recuerden por favor ponerle la 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 contraseña dejarme la contraseña que ustedes van a ocupar por ahí en la misma hoja de cálculo para yo para yo revisarla ¿verdad? porque esa sí la van a la van a hacer esta no es captura ¿verdad? así ok ok muy bien les voy a tomar la asistencia por favor muy bien sonrían a la una a las dos y a las tres muy bien les agradezco mucho por su participación y asistencia nos vemos el día de mañana así es que por favor estudien hay que hacer los laboratorios por favor ¿verdad? para que el día jueves viernes ya estemos entregando todo hey María Teresa me deben aquello no se les vayan a olvidar ahí me avisan cuándo y dónde muy bien feliz tarde y bendiciones para todos y muchas gracias espero estar mejor el próximo la próxima sesión feliz tarde y bendiciones y bendiciones Gracias.